muy buenos días un saludo para en estos cortes de estados unidos le está saludando realmente gracias a dios con todo el contacto le está dando payaso corazón te recordaste guaynita yo quiero tu gran pedida y en tu brazo yo me dormía no quiero verlo que más por favor no me deje nada me anuncian muchas presencias yo quiero olvidar de tu ausencia el brazo de otro querer andate como venite yo quiero tu gran pedida yo en tu brazo me dormía y no quiero verte jamás